Bueno señores, puse el teléfono así porque ahora lo voy a estar viendo así, pero lo voy a poner así que se me más mejor. Bueno, vamos a seguir. Ahí está, listo. ¡A la puta! ¡Toma! ¡Va! ¡Toma! 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 Oh no, que suena Pero que se pasa, Shansun ¿Donde vas? Toma, fuera, fuera Fujin, otra vez Fujin No, 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 no Hermak Otra vez en Hermak Baraka Toma, Toma Se transforma en Luka La de Mk Trilogy No te cuesta transformar en El Ultimembert de Mk1 y la de Mk1 Y la de Mk2 Es re gracioso Es re gracioso Ah no Me ganaste Y este quien es Quien 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 dijo Oh Ah, lo de Shansun No esta Un hilo Si Voy a decir una cosa Espere Que 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 Voy a decir que Eso Lo puse en pausa Es un juego El verdadero juego Que Te voy a decir una cosa Que No se que es Que Jansun Mk2 O sea Jansun Mk1 De Sega Genesis Bueno vamos a seguir Jansun Y otra Jansun Mk2 Transforme lo de Mk3 Donde estamos Donde estamos Pero que le importa Jajajajaja Y se transformó en el Jansun En el Jansun En el Mk3 El Jansun Toma 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 Otras Y nunca en el Mk3 Toma Toma Ay Tremor Ay Tremor Dios Kushi Toma Fight Toma Nm3 Es esta eh Ah Se trompo Se trompo By Showkan Mk3 Juta No 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 Por favor No me hagas esto Por favor ¡Ay Si! A ver Si se hace un Fatality ¡Ah! Archeri ¡Vamooos! Ok Bueno, a ver con que nos toca Lo adicto está cargando ¡Motaro! Ya vi a Motaro cuando... Ya vi, Motaro ¡Chumba, paibo! ¿Qué dice? ¿Algo así? ¡Ah, eso se! ¡Esa es la del rollo no la vi! ¡Oh, lo he metido en ese! ¡Es nuevo! ¡Ah, bueno! ¡Ese es el de Correta! ¡No! ¡Motaro! ¡Oh! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Le quedó uno de vida! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¡Los vamos a jugar a un triple de portaco metrilo chila seca genesis! ¡Y los vamos a jugar de vuelta con este... ¡Oh, no! ¡Ese es por bobo! ¡Ese es por bobo! ¡Déjalo! ¿Cómo es para que lo ponga en pausa? A ver... A ver, para... 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 ¡Ay, cómo es! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Que después vamos a jugar... Estuve pensando con Cool Lau... Jugar un... Mortal Kombat Solano Edition... Jugando con Cool Lau... Así... Primero vamos a jugar con Ori... Y después... La de Sugar Genesis... Y última de Mortal Kombat Tril... Y después... ¡Toma! ¡Fumpa! ¡Fumpa! ¡Ay, no! ¡Paramotoros! ¡Ah, caray, eh! ¡No! ¡Esperá un minuto! ¡Toma! ¡Fumpa! ¡Ay! ¡Fumpa! 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 El perro, me transforma en el perrito. ¡Toma! ¡Fumpa! ¡��aca! Una patada... ¡Fuuma! Una patada... ¡Fumpa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es como una... acá una media, como se una como así que tenes calor toma, siiii como se quemo, como taro, joda no se quemo eh tomo con Yu Shao Kahn mira Shao Kahn vamos a la final eh la final se viene toma, toma 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 no para Shao Kahn ahhh no podes a win ahhh a ver toma esa patada esta re buena ostia metan tus dedos es que vas ay no 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 jaja que esta rey jaja que esta rey ahhh nooo mirad lo que me ha hecho mirad lo que me ha hecho FITALITY FITALITY de ese ahhh no podes είναι oh mira oh mira oh mira la ultima perdea อuh fight iii a donde crees que vas ai amigo a donde crees que vas para que la ponga Ahora seguimos, señores.